Ya estás soñando Ya te quedaste dormido, ya estás soñando Mi amor, yo no puedo soñar y hablarte al mismo tiempo Déjame concentrarme para soñar contigo Ya está bien, concéntrate Ajá Sueña conmigo Ajá Solo conmigo Tú y yo Juntos en tu sueño Siempre juntos Tú y yo Eso es, amor ¿Ha visto qué lindo soñar conmigo? Ahora que estamos en tu sueño ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué no bailamos? Algo Cosas locas Disfrutemos este momento ¡Adiós! Así me conociste, ¿te acuerdas? No, 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 no. Bailando, entreguémonos a los apos Ya lo estás sintiendo Sí, apos, cargadame Entrégate al cosmos, entrégate al cosmos Eso, 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 vale, entrégate, mamá Ah, sí, dalo todo, dalo todo, es rico Tranquilo, amore, perdóname, es que estaba contemplando lo hermoso que se te ve cuando duermo Duérmete, mi amor, para que tú también sueñes conmigo Ya, ahí nos vemos ¿Tú quién bailas? No, siempre lo puedo dar, ay, 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 qué tal cosa, dale Yo no hago nada, pero ella se mete en mis sueños No puedo detenerme, es más fuerte que yo, me entrego al copo, me entrego entero Mi entrego entero Telúrico, telúrico Telúrico, 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 telúrico Ay, qué pasa, ¿te sientes mal? Ay, dolor muscular Creo que dormí en mala posición anoche Ah, dormiste mal Y dime, ¿pesadilla o sueño bonito? Sabes que ni me acuerdo No puedo